Se viene la bandera, notable, notable, el quiste de Martirena, mucha categoría para el lateral derecho de Liverpool, que ahora mete el cambio de frente, muy bueno también para que vaya Pablo González, centro desvío, goooooool, 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 goool de Liverpool, gol del negro de la cuchilla, en 21 minutos de la primera mitad, desbordaba Pablo González, primero un gran quiste de Martirena, luego otro gran cambio de frente de Martirena, Pablo González desbordó, mandó el centro, se desvía en un hombre de Defensor Sporting, para mí claramente es gol en contra del hombre de Defensor Sporting al que se le desvía el balón, que si no me equivoco es Facundo Mayo, gol para Liverpool, Mayo en contra, 21 y medio, gana la visita. Cuando le quitaba revoluciones al partido Defensor Sporting, que adelantaba sus líneas, bueno, un gran recupero del número 15 de Martirena, que no solo hizo eso, de quedarse con la pelota, sino que lo vio bien abierto por el sector izquierdo a Pablo González, ese jugador que la rompió en la segunda división profesional con Albion, la quiso meter al medio para Thiago Vecino, y ahí la pelota pegó en Mayo, no lo pudo evitar la caída de su arco, Dufour pega primero el negro de la cuchilla, que está ganando 1 a 0 en el Francini. Golazo de Cololó. Tiro libre para Liverpool, le va a pegar Pablo González, está bien volcado a la izquierda en zona de tres cuartos, un poquito más atrás, va a los grandotes, al área González, al segundo palo, no puede Rodríguez, la pelota sigue su curso, igual trepa Martirena, centro abajo de Martirena, la aguanta por acá, leemos, otra vez para Martirena, este centro es bueno, cabezazo, gol, vecino, gol, gol de Liverpool, gol de la visita, gol, el negro de la cuchilla, cabezazo de Vecino al fondo del arco, centro inicial, restado a medias por defensor, Martirena la agarró, tres poses, combinó con Lemos, y otra vez Martirena, lindo, centro de Gastón, salida en falsa de Dufour, solo Vecino por el segundo palo, cabezazo y adentro, y Liverpool ahora amplía, Thiago Vecino dice que gana el negro, 2 a 0 frente al defensor. Quizás es injusto por el trámite, pero en el fútbol, el que hace más goles, generalmente es el que gana, cada vez que llega anota el equipo de Jorge Bava y el número 15, Martirena nuevamente fue el asistente del gol, en el equipo negre y azul, un buen centro al corazón del área, estaba muy solo, el ex hombre de Nacional, goles son amores para los delanteros, puso la cabeza, Thiago Vecino gana Liverpool, ahora 2 a 0 sobre Defensor Sporting golazo de Cololó llega el encargado del balón parado Liverpool, Pablo González y va a pegar el número 8 desde punta derecha, pierna cambiada con la sorda, sube Vecino, sube Carneiro sube Lemos, sube Ignacio Rodríguez y Joaquín Sosa, gente grande tiene Liverpool, fue la principal vía de ataque que tuvo en el primer tiempo veremos si puede repetir en el complemento le va a pegar González, insisto autoriza Cuña, dale Pablo dale Andrés, ahí llega el envío cerrado, gol Rodríguez gol de Liverpool, gol del negro de la cuchilla, gol de cabeza gol de Ignacio Rodríguez, el zaguero y cada pelota aérea es negocio para Liverpool y es dolor y angustia para Defensor Sporting centro de González que se abrió y se cerró y en el borde del área chica cabeceo suelto de marca el número 2 Ignacio Rodríguez cabezazo al medio Dufour jugado ya el segundo palo lo agarra contrapié gol de Liverpool gol, 3 a 0 el negro de la cuchilla en 2 en el complemento y lo festeja el botija número 2 Ignacio Rodríguez habíamos mencionado con Juan en el primer tiempo que cada centro por arriba que llegaba al área Defensor Sporting era un dolor de cabeza otra vez en la noche la vía aérea en el segundo piso apareció el número 2 se sacó de arriba Agustín Santana y después lo agarró a contrapierna al golero del conjunto Defensor Sporting pone el tercero para mi partido liquidado en el Francini 3 a 0 está ganando el conjunto negre y azul sobre Defensor Sporting golazo de Cololo